Voy a echar un vistazo. Haz lo que debas. 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 Vete, me vendrán bien dos ojos más. Siempre. ¿Qué está pasando? Nos ha tocado un premio. El bordo, de hecho. Le sacaré un buen dinero en casa. Si no, me lo quedo. ¿Y ahora? Vamos a ver. Hay algo para ti. No. 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 Mira a quiénes tenemos aquí. Langures. ¿Eh? Son langures grises. Eres un encanto. Tú. Calla. No, ahí te pones colorada. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, volvamos al último fuerte. ¿Vamos? Fraser, tengo que preguntarte algo. Es importante. Adelante. ¿Tu relación con Nathan Drake? ¿Es puramente profesional? Casi. ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, tía, tú mejor no hables de decisiones cuestionables. ¿Y Asad? ¿Y aquel otro, el pijo rico? No eran importantes. Solo medios para alcanzar el fin. Pero, Drake... No era tan malo. O sea... A ver, es que se cree tan listo. Ah, es súper irritante. Sí, demasiado. Pero también es encantador a su manera. Y aquello fue divertido mientras duró. Tampoco se puede pedir más, supongo. Pero tengo que preguntar esto. ¿Os turnabais para hablar o lo hacíais los dos a la vez? Voy a echar un vistazo. Vale. Hasta pronto. Tampoco se puede pedir más. Tampoco se puede pedir más. Tampoco se puede pedir más. ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos allá! ¡Ey, mira! El hacha de Shiba. ¡Menos mal! Que subí a esa torre, ¿eh? ¿Shiba? Era el dios de la destrucción, ¿no? Sí, pero puede que no del modo que piensas. No volar cosas por los aires. No, desde luego. Allá vamos. ¡Eh! ¡Yo me encargo de esta! Bien. Claro, marcha atrás. De nada. Bueno, para adentro. ¡Ah! Sala contra el tigre. No parece una lucha justa. Pues Sala ganó. Protegía a su gurú y mató al animal de un solo golpe. De ahí procede el nombre de Hoi Sala. Hoi significa golpe en su lengua. Me iré a la cama sabiendo algo nuevo. Luego voy a hacer examen. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Mierda! Tracer, ¿estás bien? Sí. Ven, el agua está bien. Pero no... Vale. ¿Y ahora qué? Todo el complejo está inundado. Busquemos una salida. 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 Se han dejado el equipo. Esto me será útil. Corrijo. Nuestro equipo de escalada. ¡Dios! Duelen las muñecas. 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 ¡Mierda! ¡Lo tenemos aquí! ¡Ya no te escaparás! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Bailamos? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ¿Volvemos? ¿Qué?